Muy buenas, les saludamos en esta última edición del Dorsal del Espacio Deportivo de la Radio Televisión Municipal Onda Cádiz... ...en este lunes 28 de junio, antes de marcharnos de vacaciones. Tenemos muy pocos minutos para dar cabida a tantos logros que están consiguiendo nuestros deportistas y nuestros clubes... ...en las últimas fechas, porque las competiciones se han puesto en marcha, afortunadamente por la incidencia por COVID... ...que se va rebajando bastante, y teníamos pendiente, por supuesto, la presencia de los integrantes del Cádiz Club de Fútbol Virgili... ...para hacer un balance de lo que ha significado esta temporada. Saludos a su presidente, Pablo Isorna. Pablo, muy buenas. Hola, muy buenas. Muchas gracias, muy amable, como siempre, por acompañarnos. A vosotros. ¿Qué balance hacemos en general de lo que ha sido esta temporada 2020-2021? Hombre, yo puedo hacer un balance de una temporada complicada, de las que veníamos ya de otra más complicada, que fue la 19-20. Si me hablas a nivel deportivo, yo a mis jugadores, pues felicitarlos, porque dentro de toda la dificultad anda la cara hasta el último momento. No nos llegamos a clasificar para el play-off en el último partido. Pero bueno, hemos demostrado que en el segundo grupo que participamos, que hemos quedado primero, los chavales han aguantado una competición larguísima. Y bueno, y el otro día fue el colofón de la Copa Cádiz, que lo que intentamos con participar al Virgili, pues es dar un poquito de visibilidad a otros equipos que normalmente no la tienen, ¿no? Y algunos, desgraciadamente, en Cádiz, lucharon mucho por Fútbol Sala, pero hay equipos que no se enteran de eso. Y bueno, y los demás, felicitar al entrenador, al capitán que está aquí, en nombre de todos los jugadores. Y ha sido una temporada complicada, y sobre todo en el tema financiero, porque no hemos tenido público. Se ha notado mucho en los partidos, a nivel de que se anime la gente, de que los jugadores se sientan agropados. No hemos podido vender los abonos que hemos vendido otro año. Las subvenciones que teníamos de los años anteriores, pues han bajado más de la mitad. O sea, ha sido un año complicado, pero bueno, dentro de todo yo creo que entre el 7 y el 8 estamos. Buenas notas. Le pone el presi a la campaña del club. Vamos a ver la que le ponen el entrenador y el capitán. Pepe Narváez, muy buenas. Muy buenas noches. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Y enhorabuena por la temporada, aunque nos quedara esa sensación de que el equipo podría haber estado en ese pleo de ascenso de categoría. Pues sí, porque al final, como bien decía el presi, hemos demostrado en esta segunda fase que somos equipo para luchar por algo más. Al final nos quedamos con esa espina clavada de no haber podido conseguir estar en la fase de ascenso. Pero bueno, yo creo que el equipo ha tenido ese compromiso, ha tenido ese sacrificio y esa ambición hasta el final. Y hemos hecho una gran segunda fase con prácticamente más de tres meses sin conocer la derrota. Así que como bueno, yo creo que hemos estado trabajando como profesionales. Vamos a acabar todas más de diez meses como van a acabar el Barça y el Levanta, ahora que están jugando a la fase final. Y en ese aspecto no tengo nada que reprocharle a los chicos al revés. Darles su mérito porque han trabajado como profesionales sin serlo. Bueno, bueno, también a José Sánchez, José Luis, muy buenas. ¿Qué pasa? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo has visto tú el transcurso de esta temporada? Complicada, ¿no? Como decía el misterio y también el presi. Pues sí, la verdad es que ha sido un año difícil, sobre todo por eso, por el tema del COVID, que no sabíamos qué iba a pasar cada jornada, si se jugaba, si no se jugaba, por el tema de los testos, todo ese rollo. Pero bueno, ha sido un año largo, donde hemos trabajado hasta el final, desde agosto, más de diez meses, como ha dicho el entrenador. Y bueno, que en cada partido nos hemos dejado el arma en cada minuto de juego, se haya conseguido, no se haya conseguido. Yo pienso que ha sido una temporada buena y bueno, que esperemos que el año que viene siga así. ¿Cambiando ya la pista por la arena? Ya, ya estamos ya liados, ya en el otro ámbito. Bien, bien, yo todo lo que sea competir y disfrutar, me apunto. Bueno, pues nos vais a permitir, os lo decía antes de comenzar la entrevista, que le demos la enhorabuena a los campeones de Europa, representando a Cádiz con el Combinado Nacional. Tenemos a Juanmi Mateo, a Fran Mejías y también a Javi Torres. Enorme lo que han conseguido. Esperemos que los medios de comunicación de la ciudad también se hagan eco y valoren lo suficiente lo que han conseguido estos gaditanos representando al Combinado Nacional. Pues sí, hombre, yo la verdad que los conozco a los tres y sé que se pegan todo el año entrenando para este tipo de éxito, ¿no? Y yo me alegro muchísimo por ellos, que todo lo que les venga es porque se lo merecen, porque trabajan como tres abatos. Les falta tiempo para poner la banderita del Cádiz, ¿eh? Pues sí, la verdad que ellos vayan donde vayan, siempre tienen ese detalle, ¿no? Y la verdad que yo me alegro mucho por los tres. Bueno, ahí vemos también a Javi, bueno, exjugador del Virgili. Ahí tenemos a Juanmi Mateo, que también tuvo un bonito reconocimiento para los hermanos Otero. Sí, hombre, después del fallecimiento, en este caso, de los Oteros, que desde aquí les mando un abrazo, ¿no? Y la verdad que es un bonito gesto. Yo creo que al final ese sentimiento que se tiene en este club de Virgili se extrapola, ¿no? Se vaya donde se vaya y, bueno, es una familia. Es algo que desde que llegué aquí lo he podido notar, que tanto los jugadores como la propia directiva desde el primer momento transmiten eso, que seamos una familia y son gestos que quedan por el recuerdo. Pues da la enhorabuena a los integrantes del Combinado Nacional, como decimos Juanmi Mateo, Javi Torres y Fran Mejía. Se han clasificado antes de ganar el título europeo para el Mundial de Rusia. Estarán allí también representando a Cádiz en el Combinado Nacional y sigue el camino que habían iniciado otros jugadores con anterioridad. Nos faltan algunos como Ezequiel y otros efectivos, como el propio hermano de Javi, también Cristian Torres, habituales también representando a Andalucía y a España. Pero bueno, los tenemos ahí en este Mundial de Rusia, también coronándose como campeones de Europa en Nazaret. Enhorabuena para ellos porque es un grandísimo logro. Y nos quedamos a continuación con el resumen que nos ha preparado el amigo Jesús sobre la final de la Copa de la Real Federación Andaluza de Fútbol frente a la Unión Portuguesa en un partido que finalmente se jugaba en Chiclana, Presi. Sí, bueno, porque las normas sí lo indicaban, que había que jugar en un campo neutral. Lo peleamos con todo hasta el final para que fuera en Cádiz. Sí, sí, bueno, intentamos que fuese en Cádiz para que un gran número de aficionados de toda la provincia y fuera de ella, pues pudiese ver un espectáculo del fútbol sala. Pero desgraciadamente no pudo ser, inclusive por tema de pistas, por disponibilidad de jugadores. Pero bueno, fue un partido que esperemos que la federación gaditana se da cuenta de que un torneo de ese tipo no se fue a montar en dos semanas. Esto tiene que ser algún tipo de continuidad y compromiso, sobre todo, de los equipos de categoría nacional. Y sí se podía hacer una copa mucho más bonita. Goleada por 17 goles a cero frente a la Unión Portuguesa. Yo os voy a ser sinceros, yo estaba viendo el partido y yo lo tuve que quitar. Lo tuve que quitar. O sea, yo disfruto muchísimo del rendimiento de Virgili durante todo el año. Y uno, si vosotros que sois al final deportistas, tenéis que competir, pues las circunstancias que son, al final tampoco podéis estar bajando el pistón. Con vosotros competís de la manera más lícita posible. Es complicado, Pepe. Sí, a ver, es difícil gestionar por eso, ¿no? Porque al final, por desgracia, las categorías están para algo y hay diferencias, ¿no? Aún así, pues sí es cierto que me quedo con una cosa bastante provechosa y desde aquí lanzarle ese detalle a Portuguesa, ¿no? Que en ningún momento tuvo un mal hecho, en ningún momento cambió su identidad, siguió peleando con el partido, incluso con su juego de cinco. Y la verdad que el respeto que tuvo, independientemente del resultado, fue magnífico, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabíamos que al final, porque es nuestra forma, nuestra identidad, seguí copiando hasta el final, pero Portuguesa no perdió la cara en ningún momento. Y desde aquí, ¿no? Pues lanzarle ese detalle porque tuvieron un comportamiento ejemplar, terminó el partido, incluso nos hicieron el pasillo. Y yo creo que son clubes que, a pesar de que, en este caso, pues de qué motivo resultan acompañarse, son clubes emblemáticos y que dan ese signo de deportividad a la provincia. José, ¿cómo lo viviste tú? Bueno, pues yo no pude asistir al partido, porque estaba con la selección, con lo de fútbol playa, la selección de Cádiz. Pero, vamos, yo digo lo mismo, opino lo mismo que Pepe. Yo he visto el resumen, vi algo del partido y en ningún momento portuense tuvo un mal gesto, ninguna entrada de tiempo ni nada. Y creo que también eso le honra. Y creo que, bueno, respecto a nosotros, yo creo que la mejor forma de respetar a rivales es dando tu máximo hasta el final del partido. Si tú vas al listón, cuando vas ganando 10-11-0, al fin y al cabo lo que hace es perjudicar tanto el encuentro como incluso el propio deporte. Y creo que, bueno, que hasta el final mis compañeros respetaron a Rivas, como se haría en cualquier partido. Se gane, se pierde, se empate. Bueno, bonita forma de terminar la temporada, ¿no?, levantando el título. Sí, que menos, ¿no? Que menos sobre todo por el gran trabajo que ha hecho el club durante toda la temporada, pero también a los jugadores, ¿no?, que aunque no pudimos, ¿no?, en este caso, conseguir meternos en esa fase después de estar compitiendo, como digo, a un grandísimo nivel en esta segunda fase, ¿no?, por la permanencia que hemos conseguido de forma holgada, que menos, ¿no?, que una competición tan atractiva y tan bonito como es la Copa Cádiz, de la cual el club revalidaba títulos, lo pudiéramos luchar, ¿no?, y podríamos tener esa ambición de conseguirla. Y ahí, en ese caso, chapo a mis jugadores, felicitarlos a todos, porque han trabajado como jabatos y aquí se ve su recompensa. Además, con la participación y el rendimiento determinante de jugadores que se están destapando en estas últimas jornadas, a las cuales le estás dando tú también minutos y oportunidades, jugadores del juvenil que están creciendo a paso agigantado. Sí, al final, cada vez que suben al primer equipo es un máster, ¿no?, es un máster para ellos, como decían, otra gente vista, ¿no?, el gran trabajo que se ha hecho en el club en estas últimas temporadas, pero también en esta, ¿no?, que le he vivido de forma presente, el gran trabajo que se ha hecho en la cantera se ve aquí, ¿no?, no solo el trabajo, en este caso, de Castilla, de Óscar, de Óscar Rodríguez, de Coelho, de Gutiérrez, no solamente es el trabajo de esos jugadores, sino de sus entrenadores, ¿no?, que no me quiero olvidar de ninguno, porque han hecho un magnífico trabajo y, bueno, aquí estamos viendo el producto que se exporta aquí en Cádiz, ¿no?, una cantera que viene pisando muy fuerte y que, bueno, que el año que viene, pues probablemente muchos tengan su oportunidad, inclusive en el primer equipo. Gracias al compañero Jesús Manuel Capel, que es el que ha desarrollado este magnífico resumen de la Copa en un partido que pudieron seguir a través de la señal de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Pablo, no sé si poner mucho por las nubes a estos juveniles, que ya están llamando la atención de otros equipos. No, nosotros somos el vivero de media España, el vigili siempre lo ha sido, pero yo siempre le digo lo mismo a la gente joven, que no por dos o tres partidos vayamos a subir las ganas y eso, porque se queden un año jugando en el primer equipo y seguramente el salto que den sea mucho más importante, igual que hicieron los hoteles, por ejemplo, que han demostrado que pueden jugar en cualquier equipo, ¿no? Se nos han ido gente, pues muchísimas, al principio de temporada fichamos dos jugadores de contrastada valía y nos duraron tres meses. O sea que, pero bueno, nosotros somos conscientes de ello y nos alegramos que la gente que esté en el vigili, aparte que estén a gusto, pues tengan aquí un trampolín importante hacia metas futuras y que cumplan sus sueños, ¿no? Lo tienes ya como asumido, ¿no?, esa situación. Bueno, lo tengo asumido, yo sé que se van a quedar, porque yo creo que el mejor escapacate que pueden tener, seguramente. Segundo, hay chavales que están estudiando, que es una cosa que ellos tienen que mirar antes que nada, su educación y formación. Nosotros tenemos muchos técnicos que están en nuestro club que, bueno, que están de práctica y eso por los convenios que hacemos con la UCA y nos congratulamos de que algunos ya están terminando y quieren seguir en el club para seguir formándose. Y bueno, esa es la satisfacción que nos queda. José, mucho talento el que viene apretando fuerte, ¿no? La verdad es que sí, esto ya viene de antes. Esta cantera se trabaja muy bien desde siempre y, bueno, como ha dicho el presidente, Cádiz es cuna de grandes futbolistas, de futbol sala y lo vienen demostrando en cada entrenamiento, en cada partido que van como moto, vamos. Vamos viendo ahí imágenes del día en el que se premiaba a ese equipo juvenil en el partido celebrado en el centro histórico y aquí vemos imágenes de lo que estoy comentando, de jugadores que están creciendo a paso agigantado. Hablamos de Óscar Lojo, que en las primeras oportunidades que le dio aquí el míster Pepe Narváez ya se destapó porque es que aparte de la calidad que tiene, lo que se le ve es un desparpajo y una cara dura bien entendida en pista, ¿no?, que llama bastante la atención. Sí, ¿no? Dicen que el elogio normalmente debilita y creo que en el caso de los juveniles es al revés, ¿no? El elogio les ayuda a seguir trabajando y a seguir esforzándose, ¿no? Al final aquí se ve esa prueba, ¿no? En los juveniles cada vez que subían con el primer equipo le pedía que cada vez que jugaron en su partido con el juvenil fueran los mejores de su equipo, ¿no? Y creo que lo demostraron y con el primer equipo han tenido ese desparpajo de darle igual a quien tenían enfrente, han seguido trabajando como uno más y como decía, ¿no?, al final la diferencia no se ha notado. Evidentemente tienen que ir quemando etapas y que estoy de acuerdo con el presidente en el que creo que una temporada mínimo más aquí les ayudaría a dar un salto mejor por la calidad humana que hay de trabajo, por el ambiente, por todo, ¿no? Y creo que, bueno, que están haciendo muchos méritos para, en este caso, darnos muchísimo en la próxima temporada y por qué no en el futuro, ¿no? La temporada, por todo lo que estamos hablando y la hemos tratado durante todas las ediciones del Dorsal cada lunes, casi que la podríamos dividir en tres, ¿no? Un momento hasta que llega ese mercado de invierno, digamos, en el que se marchan jugadores importantes de la plantilla, pero, sin embargo, también aparecen en escena y completan la plantilla cubriendo esas bajas jugadores también, que han sido unos pilares grandes para conseguir ofrecer un gran rendimiento durante el resto del año. Y después del varapalo que sufre el equipo de no jugar el play-off de ascenso, es cierto que después el equipo, pues lo que ha hecho es recuperar la ilusión y mirar hacia adelante y pensar, bueno, pues ahora el objetivo que tenemos es quedar primeros de esta segunda fase y el año que viene Virgili va a apostar nuevamente por un reto ilusionante. Evidentemente. Al final se ve lo que es este equipo. Este equipo compite. Es cierto que durante un distinto momento de la temporada hemos competido por encima o por debajo del nivel que se esperaba. No hemos tenido quizás esa continuidad, pero al final el equipo saca esa vena, ese ADN que tiene dentro y evidentemente yo creo que conformamos una plantilla muy competitiva. Y el equipo, como digo, ha tenido ese sacrificio de saber, en este caso volver a ilusionarse, como decías antes, por otro objetivo diferente. Ha dado su máximo para conseguir el objetivo que evidentemente habíamos tenido que conseguir por respeto a lo que representamos. Y, como digo, al final no le puedo recriminar nada porque lo hemos rozado y hemos sabido competir como sabemos. No sé, porque al final, bueno, también es lógico que equipos que quedan en esa segunda fase, una vez cumplida ya la puntuación de conseguir la permanencia, digan, bueno, pues ya nos relajamos, ya nos dejamos un poquito de ir, hemos cumplido, pero el equipo, ya te digo, que al final ha tenido esa ambición por ser primero y ya casi pensando en el reto de la próxima temporada. Está claro. Yo, como ha dicho el entrenador, nosotros llegamos, fue un duro palo, no quedarte a eso, a nada, a escasos puntos de jugar el periodo de ascenso, pero bueno, nosotros nos vimos en la tesitura de que, bueno, que no podemos tirar la toalla. Todavía quedaban muchos partidos de esa segunda fase de la liga. Nuestro objetivo fue, desde el primer momento, demostrar que no éramos equipo para estar peleando por el periodo de descenso. Creo que lo hemos demostrado en cada partido y bueno, ya pensar en la siguiente temporada a intentar corregir los errores que hemos tenido en esta y a mejorar, por supuesto. Y de cara a la temporada que viene, con todas las dificultades que comentaba anteriormente Pablo, que ha tenido el club, con el tema del COVID, la no presencia de aficionados en el graderío, supongo que para la temporada que viene todo es un poco más esperanzador y además todos tenemos las miras puestas en que por fin el pabellón Ciudad de Cádiz esté a comienzos de la próxima temporada, incluso la pretemporada a disposición del club y el resto de clubes de la ciudad porque es la, digamos, la joya, la corona ahora mismo de las instalaciones que tenemos en Cádiz. Hombre, nunca se va a recuperar lo que fue el portillo porque aquello era como San Mamé para el fútbol, pero bueno, tenemos ese pabellón que se ha remodelado, que las cosas están bien, se ve un pabellón bonito y efectivamente el pabellón mejor que tenemos, vamos a cuidarlo y vamos a aprovecharlo, que se pueda aprovechar. El vigile que hace de ese pabellón su casa ahora, igual que lo fue en su momento el portillo. Queremos volver a tener público, esperemos que la pandemia con el nivel de vacunación pues vaya remitiendo y esperemos que nos hagan cepas nuevas porque esto es peor que la cepa de la uva y distintas marcas, pues todo es igual. Pero yo lo único que voy a decir es que la gente esté bien, que haya mucha salud, que se recupere la economía y si todo eso sucede pues lógicamente el deporte se verá beneficiado también. Y en ello estamos trabajando hace mes y medio ya la directiva incluso antes de terminar la competición porque necesitábamos expulsar un poquito el mercado de cómo estaban las empresas para poder seguir ayudándonos. Parece ser que la gente con el tema de que hemos firmado con Onda Cádiz y de que hemos tenido esa visibilidad tan importante en un momento que parecía que no iba a ir nadie. Esos niveles de audiencia que no se esperaban y nos satisfacen a todos. La verdad es que Onda Cádiz nos ha dado un respiro importante para esta temporada. Nosotros hemos disfrutado muchísimo realizando todas las retransmisiones del Virgili, del Cádiz Fútbol Sala Femenino, de natación y de todas las actividades deportivas que ahora mismo nos ponen al alcance porque hemos intentado otras en negociaciones con las federaciones pero desgraciadamente no ha sido posible hacerlas y mira que hemos puesto facilidades para dar difusión a los que llaman que a mí no me gusta estoy harto de decirlo lo de deportes minoritarios que no me gusta porque al final nunca vamos a equiparar entonces con el resto de deportes pero bueno es lo que toca y lo que estamos deseando es que el año que viene sigamos disfrutando de Virgili del Cádiz Fútbol Sala Femenino y de muchas otras disciplinas deportivas en la Radio Televisión Municipal lo digo aquí en el último programa del Dorsal especialmente agradecidos a la figura de Carmen Fernández Morillo que es la directora de este programa afortunadamente ha llegado a esta casa una directora que es deportista entonces sabe lo importante que es el deporte para una sociedad lo importante que es para estos clubes y estas disciplinas deportivas que se le dé difusión y creo que está haciendo un trabajo realmente enorme el cambiar de pista para entrenar para competir nunca ha sido una excusa para los resultados también hay que alabarlo Pepe, José os lo pregunto como técnico y como jugador nunca lo habéis puesto como excusa os habéis adaptado y a participar como te decía antes es que teníamos una plantilla que es que trabajaban como profesionales sin serlo y si teníamos que entrenar en un pabellón como en Náutico entrenábamos si teníamos que entrenar en goma entrenábamos en goma si teníamos que ser en parque en parque y ellos seguían trabajando como si estuviéramos entrenando siempre en el Ciudad de Cádiz es una obviedad que si la próxima temporada podemos estar entrenando siempre en el Ciudad de Cádiz compitiendo allí el salto que va a dar el equipo es muy alto por todas las condiciones que tenemos en ese pabellón pero sobre todo también por la figura de nuestros aficionados yo creo que en estos partidos de la segunda fase en los que han podido entrar nuestros aficionados se ven los resultados no hemos perdido ningún partido en casa sabemos que en casa este equipo tiene su fortín porque siente a sus aficionados como si fueran el sexto jugador en la pista y para nosotros es fundamental entonces nuestro trabajo también en la semana se ha reforzado por eso por querer darle también una imagen muy bonita en la pista al sábado y sabemos que el calor en este caso de nuestros aficionados con la bonita afición que hay en Cádiz va a ser muy importante para sumar puntos complicados en casa así que como digo no es una excusa ni mucho menos las condiciones que hemos trabajado este año pero teniendo en cuenta ya ese punto que tenemos de conocer todo el mundo los jugadores una metodología de trabajo conocéndose todos como esas pequeñas sincronizaciones que hay esos automatismos que hay entre ellos mismos más sumándole los aficionados más una pista de fútbol sala la verdad que la temporada se va a presentar muy ilusionante la sentía escuchando al míster José y es que decían por ejemplo los jugadores de fútbol que cuando comenzaba la temporada sin aficionados en la grada decían nosotros practicamos fútbol pero esto no termina de ser fútbol los pasaría igual en pista por supuesto y más aquí en Cádiz o la afición que tenemos que cualquier partido se llenaba el pabellón ya sea el histórico sea el náutico sea el ciudad de Cádiz tú vas a un partido de juveniles de senios de cadetes y es que están los pabellones llenos porque Cádiz es fútbol sala y a la gente le gusta mucho y a ver el fútbol sala porque es lo que aquí se estila y bueno si es verdad eso que lo hemos echado mucho de menos que en la segunda parte de la temporada ya podían entrar gente entonces eso como que te da más motivación y espero que el año que viene vuelva todo un poco a la normalidad como antes teníamos en el caso de objetivos jugar playoff el año que viene bueno nosotros siempre tenemos que ser ambiciosos y no es jugar playoff sino intentar ascender y yo creo que el vigile por trayectoria por historia pues se merecería esto nosotros lo que hemos pedido siempre inclusive a nivel de empresarios a nivel del carículo de fútbol de la institución pública ha sido un apoyo institucional alguno que sea financiero tampoco pedimos mucho porque nosotros somos de los equipos que con un negro hacemos un milagro pero yo creo que que si la conjunción de todo tejido tanto público privado inclusive nuestro nuestra madre que seguía el carículo de fútbol pensase un poquito en el tema del fútbol sala yo creo que el vigile está dando una imagen importante a nivel nacional yo creo que el vigile tiene una historia que todo el mundo recuerda somos el primer campeón de España que jugamos contra el interview primer partido televisado de fútbol sala nos sentimos parte de la historia de este deporte y lo único que pasa es que estamos en un entorno que muchas veces es muy complicado pero con muy poquito yo estoy seguro que entre los playoff vamos a entrar y si ese poquito ayuda vamos a cometer el ascenso pues Pablo en cuanto tengamos ya la campaña de abonados etcétera en marcha le daremos difusión aquí y deseando contar novedades también con respecto al convenio de colaboración con esta casa para seguir disfrutando del mejor fútbol sala muchísimas gracias a ti a Onda Cádiz a la directora y presidenta porque la verdad que habéis portado con nosotros de Chapó gracias también porque habéis dado difusión al Cádiz Fútbol Sala femenino que digamos son hermanos nuestros y nos alegamos su éxito y darle la buena por haberse mantenido y los demás deportes como baloncesto balonmano voleibol que al final son los que mueven el tejido deportivo de esta ciudad gracias Pablo míster no sé si tú vas a descansar mucho como los jugadores la verdad que por desgracia por haber acabado la temporada tan tarde y comenzar tan pronto prácticamente en mitad de agosto ya estaré moviendo en la pista hay poco tiempo para descansar lo habrá porque sigo siempre bueno ir a descansar pero bueno los que ya me conocen saben que me gusta ir preparando las cosas con tiempo evidentemente hay que ir preparando una temporada que se presenta también ilusionante como decía el Presi y trabajando ya para el club porque queremos hacer cosas importantes el año que viene estaremos pendientes de ese inicio del periodo preparatorio gracias por todo Pepe muchas gracias José lo mismo a ti te veré ya por la arena pues sí ya nos veremos dentro de poco también ahí en la arena aquí en Cádiz gracias como siempre por la atención que nos presta y nosotros precisamente vamos a dar continuidad para hablar de fútbol sala y para recordar la entrevista que nos concedía Emma Dianes al término de la final provincial ante Lucifer y Fanon se proclamaba campeón el Cádiz con la despedida de una leyenda del equipo femenino Emma enhorabuena ¿qué tal? ¿cuáles son las invenciones en el día de hoy? porque hoy sí después de 21 temporadas decimos decimos adiós hoy sí más de lo que el otro día porque también llevamos dos semanas casi sin apenas entrenar entrenar con el trabajo y bueno esto era un premio a la temporada tan dura que hemos tenido entonces bueno cómo me siento y bueno la verdad es que mientras jugaba no pensaba que era el último partido ahora una vez que eso sí he llorado más antes de estos días que ahora pero bueno bien feliz con el trabajo bien hecho bonita manera ¿no? de finalizar la temporada también levantando esta copa yo eso de verdad yo esa losa yo además que pensaba por favor no quiero tener la losa del descenso yo la gente pensaba ¿cómo está? digo no yo estoy mejor que la semana pasada la semana pasada me llamó uno de que estaba en Zaragoza y me llamó y digo no no más que no llena y era por eso la losa del descenso entonces ahora ya bueno incluso si ya se me ha perdido me digo bueno después de la temporada que me he tenido y como he terminado yo estoy ya contenta y feliz de haberlo terminado así acompañada de tu gente aquí en el grado de Dios de la Mirandilla mis padres mis hermanos mis mujeres mis hijos y bueno mi primo que está echando fotos y bueno y mi familia que está porque cuando yo empecé con 14 años llenaban una grada de iba mi primo con la caja se juntaban como 20 personas yo sé que hay mucha gente desde aquí lo digo mis amigas no las nombro porque son muchas pero vamos mi amiga María Estefan yo sé que no hay que estar con ese querido Amelia en fin y mucha gente con la que he compartido que también le hubiese gustado estar aquí pero bueno feliz porque al menos está siendo televisado por vosotros que es un gran honor la verdad el honor ha sido nuestro también para nosotros es más y ahora en adelante tenemos pensado para las retransmisiones ¿tenemos pensado seguir ligado al club de alguna manera? no sé nada con ellos no sé de la forma en la que yo que crean pero yo la forma yo dejo esto sobre todo porque no puedo dedicarle el tiempo que después entonces yo no podría entrenar ni llevar ninguna categoría chica y nada de eso ¿a cuál te ha costado hasta ayer? bueno ayer a las 5 de la mañana estudiando ayer se ha costado se ha costado tarde trabajando y ya estoy estirando un poco y bueno voy a estirar las piedras en el sofá estudiando hasta las 5 de la mañana del trabajo he dormido de 9 a 12 y he venido para acá es que es la vida mía es que no sí hombre son muchas cosas entonces todo no se puede ya he llegado un momento en el que bueno está bien el 21 de la temporada he conseguido grandes metas y bueno yo estoy feliz con haber terminado así así que nada no sé cómo continuar el ir al club pero bueno yo la temporada que viene que ya pondremos venir público yo seguiré veniendo así que nada mira ahí tengo a Bea por ejemplo que no se ve yo que va a venir en fin muy contenta pues es más casi un auténtico placer y sobre todo darte las gracias por la disposición que has tenido siempre para ayudarnos a dar difusión a la actividad del club y también a la pasión del fútbol sala sí no gracias a vosotros porque la verdad que ahora en estos últimos años estamos teniendo algo más de apoyo el fútbol femenino y el fútbol sala femenino ya es algo menos pero bueno gracias a vosotros la difusión es muy importante y eso es un paso muy importante sobre todo para que las chicas vean ¿puedo salir en la tele? como dicen mis compañeros de trabajo y dicen ah pero tú sabes en la tele y digo sí yo salgo en la tele lo que pasa es que ustedes no me veis pero salgo entonces bueno la difusión de nuestro deporte es muy importante con un trabajo como el de Onda Cádiz pues a disfrutar este momento Emma muchísimas gracias muchas gracias a vosotros muchas gracias está contento eso es importante 21 temporadas ha estado Emma Díaz en el Cádiz Fútbol Sala Femenino bonita manera de despedirse y la otra cara que no se ve del deporte amateur se acostó a las 5 de la mañana estudiando antes de jugar esa final frente a Luciferi que hay quien piensa todavía que se ganan la vida jugadores de Virgili o del Fútbol Sala Femenino en este caso del Cádiz con sueldo y exclusivamente vinculados al deporte nos marchamos a publicidad y hablamos a continuación de otros logros conseguidos por nuestros deportistas y nuestros clubes durante el fin de semana y también con los proyectos de No Solo Solo Rápidamente antes de saludar a nuestro invitado para la segunda parte del dorsal vamos con algunos de los grandes logros que han conseguido nuestros deportistas en el fin de semana comenzando por el atleta gaditano Elías Romero que se ha proclamado campeón de Andalucía sub-20 en la cita celebrada en Chiclana ha sido oro en su prueba más determinante en la de 1.500 metros nuevo triunfo también para la gaditana Andrea Sánchez del AM Team Almería de Balombano playa su equipo se impuso en el Arena 1000 de Playas de Orihuela después de su brillante triunfo en el campeonato de Europa y a continuación una de las noticias menos deseadas del año porque la prueba deportiva más importante del calendario deportivo de nuestra ciudad el triatlón spring el triércules se ha suspendido no se va a celebrar el 2021 por falta de medios para garantizar la seguridad de los participantes en esta prueba el próximo mes de septiembre vamos a escuchar a su presidente Ignacio García y también vamos a dar difusión a los campus de voleibol tanto del Amigos Cádiz como del Club Deportivo Cádiz 2012 Bueno Ignacio pues desgraciadamente como vimos el otro día en vuestros perfiles de redes sociales se suspende la edición del triércules para este 2021 Sí, la verdad que es una pena pero por los diferentes motivos que hemos estado viendo durante estos últimos meses es inviable organizar la prueba en sesiones ¿Qué es exactamente el mayor inconveniente que habéis encontrado para poder desarrollarla? Que no podría ser autorizada la prueba en la ciudad de Cádiz por diferentes factores que las reuniones que hemos mantenido con el ayuntamiento no nos darían la autorización de la prueba entonces inviable tenemos los diferentes permisos hemos hablado con diferentes estamentos en los cuales sí tenemos el apoyo pero hay algún permiso que no que no nos podrían autorizar la prueba entonces pues habla con la federación y con diferentes reuniones institucionales o sea como no depende de nosotros si dependiera de nosotros intentaríamos llevarla a cabo pero es muy complicado no tener algún permiso el cual nos hace inviable poder organizar la prueba porque ese mismo día se suspendería la prueba entonces no podemos jugárnosla a última hora y más con un mes de agosto que cierran muchas muchas empresas por vacaciones y eso nosotros no podemos arriesgar el último día que se subsane esos pequeños inconvenientes y tener que decir a última hora los triadletas que no podemos organizar entonces lo hemos estado valorando y hemos tenido que tomar esa decisión con todo el dolor de nuestra de nuestra alma porque es verdad que es un esfuerzo y mucho trabajo el que lleva esto detrás pero no podemos podernos a la última hora ¿Hablamos de permisos en cuanto a seguridad se refiere? Claro permisos de seguridad los cuales sería no se podría autorizar la prueba nosotros no podemos tenemos que tomar la decisión como organización de no poderla organizar este año esperemos que para el año que viene se subsanen todos esos problemas que están ajenos a nosotros para que podamos poder para que podamos hacer la prueba Es un nuevo palo a la prueba más importante que tiene el calendario deportivo de la ciudad Sí pero es verdad que que es que ahora mismo no podemos hacer nosotros otra cosa hay otras pruebas que están también en el aire hemos tenido que hablar con otros nosotros estamos en contacto con los que organizamos pruebas en la ciudad con diferentes clubes con diferentes instituciones pero es verdad que nuestra prueba conlleva mucha seguridad la cual no podemos no podemos afrontar una prueba tan con tanto espacio no podemos afrontarla a día de hoy en la ciudad entonces tenemos que que determinar a tener la que suspender nos da mucha pena llevamos muchos meses trabajando en ello pero es que es inviable inviable porque para hacer las cosas bien tenemos que tener la seguridad de los deportistas no la podemos asegurar pues solo queda pensar en prepararla del próximo año ya estamos pensando en el 2022 y ya está y hacer las mejoras que habíamos hecho para el 2021 por superarla e intentar mejorar y que que intentemos el año que viene sacarla adelante esperemos que todo se resuelva bien y que que este año sea como otro otro año más de lo que pasa ya son dos años el año pasado fue por unas circunstancias más graves que fue por la pandemia pero este año poquito a poco tenemos mucha ilusión había mucha gente motivada con la cual hemos pasado todo un año duro y esperamos este año poderlo afrontar con las medidas sanitarias de seguridad que conlleva todavía este tipo de pruebas pero pero nada intentaremos eso el año que viene hacerlo un poquito mejor el año que viene recuperaría su fecha originaria intentaríamos que fuera la misma fecha que todos los años y según como vaya surgiendo todo el tema también ahora de la pandemia si si todo va bien pues esperamos que la podamos hacer la misma fecha que es la idea y poder celebrar un triángulo más que la gente que viene sería ya los 10 años que lleva el club haciendo pruebas seríamos como un aniversario de nuestros 10 años haciendo pruebas esperemos que el año que viene podamos afrontarla con toda la seguridad y con todo el apoyo como todo el año que viene pues desgraciadamente no se va a poder celebrar esta octava edición del Triércules prevista para septiembre pospuesta después de la incidencia por COVID después de un grandísimo trabajo por parte del club deportivo costaluz y sus organizadores porque fuera viable cumpliendo con todas las medidas preventivas frente al coronavirus pero no ha podido ser como explicaba su presidente por cuestiones que se les escapa y que no garantizaban la seguridad de los deportistas el día de la prueba pues imagínense estamos hablando de un triatlón sprint con salida a nado en la playa de la victoria transición desde la plaza ingeniero de la cierva recorrido en bicicleta de 20 kilómetros hasta San Fernando y regreso pues sin la seguridad pertinente es inviable garantizar ni pensar en hacer un triatlón y una pena porque como decimos e insistimos es la prueba más importante que tiene el calendario deportivo de la ciudad y que además ayuda a muchos negocios de la capital a muchísimos ya así saludamos a Jesús Borrego que no queríamos hacerle esperar más afortunadamente tenemos confianza con él Jesús muy buenas muy buenas gracias y disculpa por todo el movimiento que tenemos en este último programa muchos contenidos queremos dejar a nadie fuera pero tenemos que hablar también de la actividad que está haciendo la asociación especialmente después de un año de pandemia que ha sido muy duro y especialmente también en el ámbito en el que estáis trabajando siempre intentando abriros a espacios como la piscina el mar con los chicos el verse recluidos ha tenido que ser bastante duro pues sí Nacho desde el principio estuvimos bueno pues tomando aquellas decisiones que entendíamos eran las más correctas que fue parar cualquier tipo de actividad allá por el ya suena lejano 13 de marzo en nuestro caso antes de que de que se de que trase el estado de alarma y porque ya sabíamos lo que ocurría yo personalmente tengo familias que llevan mi hermana tiene un club deportivo alto rendimiento en Italia y ya me decían prepárate para lo que llega porque llega y no lo creíamos y si no entonces ya veníamos un poquito preparados y paramos las actividades bueno y ya desde el propio confinamiento haciendo algunas actividades con las familias ya desde las fases de esa escalada estuvimos trabajando para poder retomar las actividades porque uno de los aspectos fundamentales era no solamente por nosotros por la proposición que se veía digamos muy afectada desde el punto de vista económico sino por la inactividad que suponía para todas estas personas ese parón y la necesidad de actividad ¿no? actividad educativa terapéutica que ellos necesitan y entonces bueno nos fuimos adaptando en todo aquello que era que era preciso coordinándonos con el Instituto Municipal de Deportes para adaptarnos y bueno todo aquello que no existía porque no existían planes de contingencia para el tipo de actividad que desarrollamos en los contextos en los que habitualmente trabajamos se hablaba de ocupación en instalaciones deportivas pues de federados cuando era posible determinado tipo de prácticas de actividades en la playa y claro tuvimos por una parte que adaptarnos a través del desarrollo de esos planes que fueron contemplados y homologados de manera adecuada además al principio era todo tan estricto que supongo que ni siquiera os llevaba a poder plantearlo ¿no? porque era todo tan estricto hubo una primera parte que fue en verano que ahí fue bueno de estar parados a trabajar y tener una coordinación con la empresa laboral la de seguro laboral con IMD así un poco sobre la marcha y poner en práctica unos planes lo suficientemente coherentes como para poder trabajar y nosotros teníamos que aunar dos aspectos que eran incompatibles la distancia social o la distancia de seguridad que se debe llamar la distancia social que nos hablaban se contrapone a la proximidad social que requiere una persona con autismo nosotros tenemos que saber cómo jugar con esas dos situaciones los diseños o sea una pedagogía específica con protocolo de seguridad la verdad es que se ve bastante bien pero ya a partir de septiembre sí que se digamos revisó todo y ya estaba mucho más institucionalizado y tuvimos que desarrollar esos planes que a la postre junto con hacer valer la necesidad de ser esenciales también una instalación deportiva y no solamente los federados pues conseguimos el objetivo de trabajar vamos a centrarnos a continuación si te parece porque os acompañamos en esas jornadas que desarrollabais con la asociación de Asperger cuéntanos un poquito cómo fue especialmente muy positiva para los familiares porque para ellos el descubrir la forma en la que ellos se veían en el agua y podían conseguir surfear dada la dificultad que tenían porque la sufrieron al final también en su experiencia le fue muy muy gratificante claro es el espejo se procura en este tipo de experiencias que son muy puntuales lo que nosotros procuramos es bueno pues los beneficios del deporte todos los ámbitos que tú puedes aplicar en una actividad que está desarrollado desde el punto de vista específico para la diversidad funcional en este caso al ser tan tan breve bueno lo que se procura no es tanto un valor terapeuta complementario sino que la salud la educación el ocio la calidad de vida en general que supone la actividad en la playa el deporte el deporte del sur pues pueda puede adaptarse no a estas personas pero también a las familias entonces que las familias puedan entender la complejidad que tiene que tiene el desarrollo de una actividad así ayuda efectivamente ayuda muchísimo a entender no solo las competencias que tienen las personas con las que trabajamos basta decir que en muchos casos era la primera vez que lo hacían en otros casos era la segunda vez que lo hacían y bueno los trabajos psicoeducativos que ayudan a establecer un plan muy personalizado para poder llegar a tener ese objetivo de enseñanza y aprendizaje a corto plazo facilita que ellos lo desarrollen pero en el caso de la familia obviamente era digamos la situación más positiva era precisamente comprobar como desde su propia perspectiva no es una actividad fácil y muchos de los aspectos que se relacionan con la psicomotricidad con la actividad física con la toma de decisiones con la gestión de las emociones algo que está un poco digamos aprendido que es digamos un reto cuando se trabajan con poblaciones con autismo la comunicación bueno pues vieron que eran perfectamente capaces y que ellos además experimentaron a través de la diversión la dificultad que supone una actividad como es el sur te sorprendían oye que esto no es tan fácil como yo veía desde arriba literalmente literalmente y de eso de eso se trataba de que al principio a pesar de que es un trabajo muy digamos exhaustivo de planificación previa no se puede llegar y pegar hay que hacer un trabajo como digo de planificación psicoeducativa de carácter clínica es decir entender las particularidades que tienen para no hacer un trabajo clínico sino hacer una adaptación en el aprendizaje que redunde en éxito y en todas las áreas que tienen que desarrollarse entonces claro todo eso pero cuando llegas al principio allí obviamente la sensación que tienen es la de qué va a pasar aquí y las emociones se amplifican en muchos casos son un poquito bueno vamos un poquito atrás de que nos encontramos no tengo aprendido que yo no soy para esto y descubren al segundo que estaban equivocados o sea que claro que vale cualquier persona cualquier persona vale cualquier persona entonces las familias eran las que más yo creo que eran las que más disfrutaron porque claro nuestra pedagogía estaba hasta mucho en la concentración del participante pero las familias disfrutaron se reían se olvidaron absolutamente de todo y creamos una una burbuja de situación totalmente positiva y muy normal todo porque el objetivo nuestro es que las cosas enseñan que la vida es normal vuestra actividad vuestro trabajo está siendo pionero a nivel nacional e internacional os estáis abriendo mucho Jesús si lleva muchos años Nacho llevan muchos años trabajando y eso al final es experiencia tenemos una memoria de trabajo que seguimos cuestionándola en muchos casos modificándola y la creatividad sigue siendo un aspecto fundamental en SoloSul pero es una organización ya consolidada dentro de lo que sería el deporte la diversidad funcional las actividades acuáticas el ocio el tiempo libre y tantos años haber colaborado también con bueno con otras organizaciones pues obviamente al final y ser prácticamente los primeros o uno de los primeros allá por el 2005 pues sí nos abrimos un poquito y dentro de la propia entidad todo lo que hemos crecido mucho es lo que son los departamentos de formación tanto de alumnos que están estudiando especialidades centradas en la formación profesional que se pueden de algún modo o otro vincular interacción social animación sociocultural actividad físico-deportiva en fin todo esto como la universidad la universidad ciencia de actividad física del deporte psicología pedagogía y máster en el máster también tenemos ya digamos una experiencia importante de trabajo tanto como profesorado en el máster como digamos tutores de práctica de máster con la rigurosidad que eso requiere no solamente con la universidad de Cádiz sino también con otras universidades recientemente hemos tenido un programa muy interesante de formación para alumnos de un máster en psicopedagogía clínica de la universidad de Alcalá de Henares con un éxito muy importante para las alumnas y para el profesorado y por supuesto también para nosotros y ahí bueno pues tenemos ya prácticamente un departamento nuevo los programas siguen su ritmo de crecimiento atendiendo a diversas edades organizados en distintas formas de trabajo adaptándonos a esas edades a esos requerimientos con un enfoque del surf que tiene una connotación diferente cuando se trabaja con niños muy pequeños o cuando se trabaja con chavales o niños que han evolucionado dentro del aprendizaje y que en cada uno de ellos bueno pues tratamos de explicarlo tanto psicológicamente como desde el punto de vista de la actividad física como en el propio deporte ¿no? uno de los proyectos en los que estás además implicado muy particularmente y que es interés que es de interés que le demos difusión Jesús bueno actualmente estamos colaborando en un en el proyecto Titean 12 bueno el proyecto Titean 12 que que viene digamos subvencionado por Erasmus Plus es un proyecto a nivel europeo en el que bueno pues distinto hay una mesa de expertos en la que participan todos los países de la Unión Europea y en la que lo que se trata concretamente en el proyecto Titean 12 es establecer cuáles serían las fortalezas y las dificultades que tienen las personas con diversidad funcional no solamente desde el punto de vista de la discapacidad que puedan plantear sino de la capacidad potencial haciendo un análisis profundo en cuanto a lo que significan esos dos conceptos y en cuanto a cómo se deben desarrollar los trabajos de una manera sostenible con un impacto adecuado e integrado dentro de lo que es la operación de la sociedad y poder lograr un proceso auténtico de inclusión de las personas desde la infancia hasta los 12 años concretamente este proyecto entonces nosotros estamos participando como miembro representante de España existe otro está España peninsular España insular en Canarias Las Palmas y nosotros presentamos España peninsular dentro de esta mesa Europa de Expertos y bueno estamos tratando de aportar nuestro ganito de arena habida la experiencia que tenemos que son más de 45.000 horas de trabajo acumuladas son un piloto muy experimentado día a día con estos niños tratando de que la seguridad la motivación y la funcional sea un digamos algo totalmente digamos que se tiene que desarrollar entonces esa experiencia es la que estamos aportando para que podamos incluir nuestro conocimiento desde el manual que se está haciendo que al final lo que se procura es el desarrollo de un manual que se ponga en práctica dentro de la Unión Europea para que profesores de centros de formación clubes deportivos entrenadores pues tengan recursos manuales y ayudas que les sirvan para afrontar contingencias incluir las personas y poder desarrollar su trabajo como profesores o como entrenadores en el ámbito del deporte con otras personas pero también que poco a poco vais formando también a otras personas interesadas en la labor que estáis desempeñando ¿no? sí sí pero es un hecho absoluto o sea son muchísimas las personas que se forman muchísimas digamos las entidades que se ven se van a ver beneficiadas por por eso por aportar un poco nuestra forma de trabajo ya muchos años como te he dicho antes y funciona entonces cuando las cosas funcionan hablar de trabajar con niños con autismo es complicado si queremos hacer unos trabajos en grupo y que con un impacto totalmente normal sin que los niños a pesar de las dificultades que plantean y los diagnósticos los que establecen seamos capaces de desarrollar pautas de trabajo que al menos desde el enfoque de trabajo nuestro se consiga ese objetivo ¿no? entonces pues sí es muy importante porque creo que es patrimonio de todos vamos pues eso ha sido un auténtico placer el contar como siempre aquí en el plató de una calle televisión con nosotros para la siguiente temporada con más tiempo y con otras personas importantes de los proyectos en los que estáis inmersos dentro de la asociación le daremos difusión a todo lo que estáis desarrollando que es mucho y bueno e insistir en en el agradecimiento por la atención que siempre nos prestas pues yo creo que es recíproco y en nombre de asociación Sol Sur siempre muy agradecido porque nos ayudáis a que estemos ahí a que nos conozcan la gente que sepa que en Cádiz hay muchas personas que hacen cosas para exportarlas a los demás y porque somos así aquí así que te agradecemos pues esa ventanita abierta a lo que hacemos siempre aquí tenéis vuestra casa Sol muchísimas gracias gracias Nacho y nosotros despedimos esta temporada del dorsal 2020-2021 y la línea que hemos hecho con el trabajo de Solosurf es el que hemos tratado de hacer durante todo este año con todos los deportistas y con todos los clubes que representan a Cádiz a nivel local provincial regional nacional e incluso internacional dándole su sitio en todas y cada una de las disciplinas deportivas seguramente debiéramos haber dado más protagonismo más trato a algún deportista o algún club nosotros en la manera de lo posible los 55 minutos 53 que tenemos cada semana intentamos hacerlo también a través de otros espacios en los espacios informativos y también a través de nuestra página web oficial lo que deseamos es dar toda la difusión posible a todos esos logros que seguro que serán muchas también la próxima temporada nosotros le agradecemos su atención durante todo este año y le deseamos para los que tengan unas felices vacaciones y para los que no pues que pronto seguro que las podrán disfrutar muchísimas gracias y muy háble como siempre por su atención y muy buenas tardes y y y y y y y